Esta es la historia real de El Anillo del Diablo en Primera Persona. Mi nombre es Rodrigo. La historia que voy a contar pasó décadas atrás. Puede parecer mucho tiempo y sinceramente lo es. El mundo cambió abismalmente en todo este tiempo, pero yo vi poco de aquello. No, no es que haya estado en prisión. Yo decidí recluirme por mi cuenta, buscando refugio en una orden religiosa de las pocas veces que salí en todo este tiempo. Una es ahora, mientras escribo mi anécdota. En aquellos años, yo estaba recién casado y con un bebé de pocos meses. Necesitaba trabajo. Mi padre me había regalado una camioneta que tenía y con eso inicié un emprendimiento de fletes y mudanzas. Yo trabajaba en zona sur. La vida parecía sonreírme, el negocio marchaba bien, pero además de eso, en algunas ocasiones, las personas deseaban dejar atrás objetos como muebles que con mucho gusto yo aceptaba recibir. Así tuvimos, por ejemplo, nuestra primera alacena con mi señora. Una vez, yo debí hacer una mudanza desde Seiza hasta Quilmes. Me acuerdo que cuando terminamos de bajar todas las cosas, vi algo brillante en la camioneta. Me subí y observé un anillo de oro. Volví a bajar. Se lo entregué al señor que se mudaba. Era un tipo muy anciano. Muy tranquilo me dijo, quédese lo buen hombre. La vida ya me dio muchas cosas. No deseo más. Cuando regresé a mi casa esa noche, le mostré el anillo a mi esposa. Ella se sorprendió. Decía no haber visto algo así en mucho tiempo. Según sus palabras, aquello podía valer una fortuna. Decidimos guardarlo hasta que pudiésemos averiguar su valor real. Alrededor de un mes más tarde, estábamos en el centro. Ella había ido al pediatra para el control de nuestro bebé. Yo, mientras tanto, pensaba ir con el anillo hasta una casa de antigüedades que me habían recomendado. Cuando llegué eran las nueve y la casa abría nueve treinta. Decidí sentarme en el banco de una plaza que estaba enfrente. Encendí un cigarro y me puse a leer el diario. Cerca de las nueve y veinte vi de reojo que un viejito caminaba lentamente en dirección hacia donde yo estaba. El banco era largo así que no me molestó que este señor de bastón, boina y saco marrón se sentara a mi lado. Cuando vi que estaban llegando para abrir el negocio, me puse de pie. Entonces la voz cascada de este señor me habló. Rodrigo, querido, no vaya a vender mi anillo. Quédeselo. Hágame caso. Me quedé congelado unos minutos. Un miedo atroz me invadió. Volteé para ver a este señor. Pero ya no estaba. Miré en todas las direcciones. Era un anciano. No pudo haber caminado tan rápido. El negocio de enfrente abrió sus puertas. Pero no fui. Regresé a esperar a mi señora afuera de la clínica. Le mentí, diciendo que el negocio estaba cerrado. Comenzaron a pasar cosas. Y por eso dejamos de lado la idea de vender el anillo. Pero al menos en aquellos primeros meses fueron todas cosas buenas. Primero yo conseguí un puesto para una importante mueblería. Había hecho buenas migas trabajando con ellos y me ofrecieron un puesto de ventas dentro del negocio. Fui ascendiendo y para el año siguiente ya estaba en un puesto de gerencia. Mi mujer también consiguió trabajo cuando ya el bebé no requería estar todo el tiempo con su madre. Ella era profesora de idiomas y consiguió trabajo en una academia donde iban actores que necesitaban aprender idiomas. Alquilamos una casa. Teníamos un auto cada uno. Pasó todo tan rápido que yo me olvidé del anillo. Me olvidé de aquel espeluznante encuentro con el viejo misterioso del que recién volví a saber un año más tarde en el peor momento de mi vida. Una tarde mi hijo paseaba con la niñera. Mi esposa y yo tuvimos que volar desde nuestros respectivos trabajos hacia la casa porque ella nos llamó urgente diciendo que el nene estaba mal y tuvimos que volver. Lo llevamos a urgencias. Nos dijeron que había comido no sé qué planta en un descuido de la niñera. Se fue poniendo peor hasta que unos días más tarde su pequeño cuerpo no aguantó más. Ni siquiera pudimos sentarnos a pensar si emprender acciones contra la niñera. Ella misma se ahorcó pocas horas después de que le informáramos del deceso de mi hijo. Pero eso no fue lo peor. Mientras yo estaba en el funeral junto al pequeño féretro, con la cabeza hacia abajo, las personas venían y me daban sus pésames. Cada tanto alguien me abrazaba o me tocaba el hombro. Entre los llantos pude escuchar que alguien se acercaba con un bastón. No le di mayor importancia hasta que sentí aquella mano en mi espalda. Estaba helada, como si fuese de hielo. Pude sentir ligeramente también las uñas largas. Pero lo más terrible fue aquella voz. Discúlpeme usted. Me olvidé de avisarle de la expiración del periodo de garantía. Pero ahora que la niñera hizo aquello, se la extiendo dos años más. Levanté mi rostro enrojecido por las lágrimas, pero ahora la mano en mi espalda era cálida. Junto a mí estaba una vecina nuestra, una ancianita de bastón. Cuando regresé del funeral, saqué el anillo de donde lo tenía guardado. Quise tirarlo, pero entonces vi algo. De manera casi imperceptible, en el anillo había dos pequeñas marcas negras. Tuve el impulso de tirarlo, pero no lo hice. Volví a guardarlo. Irónicamente, en el peor momento de nuestras vidas, las cosas no pudieron estar mejor económicamente. A mí me hicieron encargado de tres sucursales. Mi esposa fue contratada por un actor muy famoso que debía prepararse para un papel en una película en extranjero. Esta vez fueron dos años durante los cuales volví a olvidarme de ese anillo guardado en un cajón. Ya se podrán imaginar que fue en un funeral que volví a recordarlo. Mi esposa continuó trabajando con ese actor y más personas famosas que deseaban aprender inglés. Una de esas personas, al parecer, tenía problemas con las sustancias. Una tarde estaban en su auto con su manager, mi esposa y otras personas. El vehículo perdió el control debido a que la persona estaba alcoholizada y ocurrió un accidente fatal. La escena fue calcada al funeral de mi hijo. Lo que me dijo esta vez fue... Me alegra que usted quiera seguir contratando mis servicios, pero me imagino que sabrá entender que hay que reformular el contrato. Lo primero que hice después de entrar a mi esposa fue conducir hasta el puerto y arrojar ese anillo al agua. Como me esperaba, las cosas comenzaron a desmoronarse. En la mueblería ocurrió un importante robo. Yo no tenía nada que ver, pero me estaban acusando de ser un facilitador y me sacaron el puesto. Las deudas se me fueron acumulando. Yo era inocente, pero tuve que pagar un abogado y eso fue lo que me dejó en bancarrota. El proceso duró tres años. Lo que recibí del juicio por las falsas acusaciones solo sirvió para pagar deudas. Volví a vivir en la casa de mis padres. Nuevamente trabajé, realizando mudanzas. Me iba más o menos bien, pero no quise volver a mudarme o formar pareja. Yo seguía destrozado y tener cerca a mis padres me ayudaba. Una noche estaba en un bar. Con el tiempo comencé a ahogar mis penas en cerveza. Iba solo, sin compañía. Estaba sentado en la barra, cuando de nuevo me llegó esa voz. Veo que está usted en una situación apremiante. Por eso reconsideré darle otra garantía. De dos años. Me quedé helado. Apenas pude mover un poco los ojos y vi aquellas manos arrugadas llenas de lunares y con unas amarillentas uñas, sosteniendo una copa de vino. En aquel bar solo daban cerveza. No quise mirarlo a los ojos. Me quedé unos momentos con la mirada en mi jarra de cerveza. Entonces pensé en mis padres. Pagué la cuenta y salí rápidamente. Por el camino me crucé a un vecino que estaba justamente viniendo a buscarme para darme una muy mala noticia. La casa estaba en llamas. Mis padres perecieron en el incendio. Todo ardió hasta las cenizas cuando me dieron una caja con las pocas cosas que se habían salvado. Vi allí un reluciente anillo de oro. Esta vez me tomé el trabajo de hacer el trayecto hasta el mar y lo arrojé allí esperando que no regresara. Mi vida estaba destrozada. No tenía hogar. No tenía a nadie. A veces, mientras dormía en una esquina, veía a lo lejos a ese anciano acercarse. Podía distinguir algo brillando en su dedo. También fui hasta la casa donde estaba este señor que me regaló el anillo, pero la encontré deshabitada y en ruinas. Fui escapando de él. Hice dedo hasta que llegué muy lejos a otra provincia. Allí encontré un monasterio que me dio refugio una noche. Estando allí, miré por una de las ventanas y lo vi parado a la distancia. En ese momento, uno de los sacerdotes del lugar me dijo, yo también lo he visto desde que llegaste ronda el lugar, pero no te preocupes. Acá vas a estar protegido. Hasta el día de hoy sé que él sigue esperando que hagamos un contrato. Quiere volver a entregarme eso que me arruinó la vida. El anillo del diablo. ¡Esta historia es real!